Mi primera viña presenta Débora y Barak Los israelitas volvieron a hacer lo que ofende a Dios Adoraron a los dioses falsos de los cananeos Como consecuencia Cayeron bajo la opresión y dominio de Javín Un rey cananeo que reinaba en Jator El jefe del ejército se llamaba Císara Durante 20 largos años Ellos oprimieron cruelmente a los israelitas Quienes clamaron al Señor en busca de ayuda Ya que Císara, el líder del ejército de Javín Contaba con 900 carros de hierro Y un poderoso ejército En aquel tiempo Gobernaba a Israel una profetisa y jueza de Israel Esta se llamaba Débora Débora tenía su tribunal bajo la palmera En la región montañosa de Efraín Allí los israelitas acudían a ella para resolver sus problemas Un día Llegaron informes a Débora Sobre el sufrimiento de los israelitas A manos del sanguinario ejército de Císara En ese momento Dios utilizó a Débora para que hiciera algo al respecto Y mandó a llamar al comandante de los israelitas Este era Barak Y le dijo El Señor Dios de Israel te ordena que vayas a luchar por su pueblo ¿Cómo puedes estar tan segura de eso? Respondió Barak ¿Quieres que luche por un pueblo que siempre niega a su propio Dios? El Dios de Israel es también tu Dios Así que Reúne a diez mil hombres de la tribu de Neftalí Y de la tribu de Sabulón Llévalos hasta el monte Tabor Císara estará allí con sus caros y tropas Pero Dios lo entregará en tus manos Barak No tenía el valor suficiente Para seguir esta orden él solo Porque sabía Que el ejército de Císara era muy poderoso Y le dijo a Débora Pelearé solo si tú vienes conmigo De lo contrario No iré El Señor te manda a ti No a mí Dijo Débora Pero está bien Iré contigo Sin embargo Por la manera en que vas a enfrentar la batalla La victoria ya no será tuya Dios le entregará a Císara En manos de una mujer Así Débora acompañó a Barak Reunieron a los diez mil soldados De la tribu de Neftalí Y de Sabulón Císara Al enterarse de la movilización de los israelitas Convocó a sus novecientos carros de batalla Y a todos sus soldados En el arroyo de Quizón Cuando Císara y sus soldados Observaron al ejército israelita Subestimaron su fuerza y habilidades ¿Esas tropas son todo el ejército enemigo? Sí señor Son pocos en número Y no parecen ser soldados profesionales ¡Qué comandante tan incompetente! Sus tropas no tienen ninguna posibilidad contra nosotros Esta guerra será muy fácil ¡Ja ja! Entonces Débora le dijo a Barak Con determinación ¡Adelante! Este es el día que el señor Entregará el ejército de Císara En tus manos El señor marcha al frente de ustedes Así Barak descendió del monte de Tabor Con los diez mil soldados Para la batalla Ante el avance de Barak El señor hizo que el ejército de Císara Se desbaratara Sus carros Fueron destrozados Y los canaleos Pronto comenzaron a perder la batalla Císara Viendo la derrota inminente Saltó de su carro Y luego huyó a pie de la batalla Todo el ejército de Císara Cayó a filo de espada No quedó nadie con vida Mientras tanto Císara Había huido a pie Hasta la carpa de una mujer Llamada Llamada Jael Quien era esposa De un kenita ¡Oh! ¡Vaya! Es el general Císara Adelante mi señor Entre usted por aquí No tengas miedo Císara Como digas mi señor Como digas mi señor Él Agotado de cansancio Dormía profundamente Jael sabía Que este hombre Era un enemigo peligroso Y que representaba Y que representaba una amenaza Así que tomó una estaca de su carpa Y un martillo Sigilosamente se acercó a él Y lo mató clavándole la estaca en la cabeza Así murió Císara En ese momento Barak pasaba por allí Buscando a Císara Jael salió a su encuentro Ven Le dijo ella Te mostraré al hombre que buscas Barak entró con ella Y se encontró con Císara Tendido en el suelo Muerto Con la estaca atravesada en la cabeza Dios mío Fue entonces Cuando Barak se dio cuenta Que se cumplió lo que Débora profetizó Que Dios le entregaría a Císara En manos de una mujer Y que la victoria Iba a ser gracias a ella Gracias a Jael Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas A Javín El rey cananeo Israel se volvió más fuerte en su lucha Contra Javín y su ejército Hasta que lo destruyeron por completo Así los israelitas Fueron liberados de la opresión del rey de Javín Débora y Barak Entonaron un cántico lleno de alabanzas Y agradecimiento a Dios Por su intervención Y por la liberación de Israel Una canción para recordar la fidelidad de Dios Y destacar la valentía de los líderes Que lucharon por la libertad La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Dale like y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Vamos! ¡Habla otra vez! ¡Ya te escuchamos hablar! ¡Sí! ¡Dí otra palabra, por favor! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¿Qué? ¡Que mande yo los saludos! Si quieres un saludo en el próximo video, síguenos y comenta en las últimas publicaciones de nuestras redes. Instagram, Facebook y Youtube. ¿Quién escribe estas cosas? Saludos a... Fede desde Paraguay. Miguel Enoch desde Chile. Joel desde Venezuela. Lorenzo y Máximo desde Chile. Lesslie, Isaí y Dana desde Ecuador. Joaquín y Josías desde Perú. Zoe y Natanael desde Buenos Aires. Isaac, Victoria y Emiliano desde Uruguay. Benjamín desde República Dominicana. Estefan desde Nicaragua. Lian y Emily desde Panamá. Mateo y Tatiana desde Bolivia. Matías desde Perú. Ashley y su mamá desde Chile. Alexandra y Yanela desde Perú. Kimberly, Miguel, Hadassah y Misael desde Chile. Sirenet y Betania desde Argentina. Matilda desde Chile. Matías y Yothain desde Venezuela. Isabela y Alessandro desde Ecuador. Lucas desde Chile. Dania y Desiree desde Chile. Dania y Desiree desde México. Amaru desde Chile. Mateo desde Ecuador. Elías y Carlitos. Caleb y Edras desde Panamá. Mateo y Graviel desde España. Pia desde México. Saludos a Madian. Matías desde Monterrey. Isabel desde Puerto Rico. Saludos y abrazo a Jenny JND. Ángel Enoch desde Ecuador. Aner desde Chile. Familia Torres Ferreira. Emily y María Paula desde Ecuador. Mía, Lucas y Rafaela desde Perú. Eber Bernabé desde México. Danilo y Ronnie. Enina Saray desde California. Y a Jaciel, Josué y Lilian. Por esto y mucho más. Muchas gracias por tu apoyo.